Llegarán los momentos, insisto, donde quienes viven en Guadalajara, los militantes decidan. El partido está en muy claro, sus estatutos, primeramente, por supuesto, tendremos que hacer una consulta. Estoy seguro que en nuestros militantes a nivel estatal hay hombres y mujeres capaces de cubrir las 125 candidaturas. Y tenemos 35 mil militantes, hay una serie de registros que están en trámite para hacer dados de alta, que están en línea, que ya los ciudadanos hicieron su trámite para pertenecer al Partido de Acción Nacional. Jalisco estará quedando para los próximos procesos internos alrededor de 35 mil, 36 mil militantes. Y de esos hay 600 que tenemos que mandarles un documento para que ellos ratifiquen o no su pertenencia en Acción Nacional. Solamente son 620, 630 aproximadamente de los 35 mil que tenemos en esta edad.